Así es compañeros, recuerden como los antorchistas mandamos a nuestro líder, de pie y con las banderas en alto, agitando las banderas en señal de combate, compañeros. Y así es que estemos muy atentos, porque ya en breves minutos arribará a este gran reciclo, el presidente de los antorchistas. ¡A los antorchistas! ¡A los antorchistas! ¡A los antorchistas! ¡A los antorchistas! ¡A los antorchistas, nuestra vicenda nacional, el maestro Martínez Pana Orán! Maestro, aquí eres, tú eres nuestro líder, Maestro, aquí eres, tú eres nuestro líder. ¡Se siente, al norte está presente! ¡Gracias!